Tu hijo puede ser mejor en la escuela si tú eres mejor en nutrición. Dale en su desayuno un vaso de leche con el nuevo Calcetose Intelimax 100. La única fórmula que le da el 100% de nutrientes esenciales diarios para el desarrollo mental y un mejor sabor. Nuevo Calcetose, la elección inteligente. Más super ahorros. Con los huevos preciazos que son verdaderos regalazos de PAMSA. Se bien, por tan solo 299 pesos se puede llevar esta lavadora a cualquiera de estos artículos. Solo tiene que comprar con su increíble PAMSA y que su abono semanal sea de 99 pesos o más. Videocámara Sony, formato Hi8 y pantalla LCD. Llévesela con un abono semanal congelado de 109 pesitos. Y por solo 299 pesos cargados a su cuenta, llévese cualquiera de estos artículos. PAMSA. No te retocas mi Shiny. Shiny, uno de los Tazos Edición Especial. Búscalos. Tazos 10 años, el duelo final. Al comprar un auto nuevo en México, contribuyes a que consiga empleo ingenieros, soldadores, electricistas, técnicos, choferes, ensambladores, asesores de servicio, distribuidores y, por supuesto, los agentes de ventas. Compra autos en México para que miles de mexicanos, como tú, conserven su empleo. Fíjate en México. Son fuente de energía. Son fuente de energía. Descubre la fuerza de nuestras tortillas de maíz. Por naturaleza, Maseca, el mejor maíz de esta tierra. Miren, ahí está Mickey Mouse. Acá está Donald. Y Minnie. Y Buffy. Y Ricey. Ahora tú también puedes tener los mini-cars de Disney que vienen gratis en las cajas marcadas de cereales Kellogg's. Son cinco modelos diferentes. Colecciónalos. Disfruta de más aventuras en el show del ratón por Disney Channel. Busca las 30 diferentes calcomanías de los mini-cars de Disney que vienen gratis dentro de los paquetitos Kellogg's. Colecciónalos. Bonafont te ayuda a eliminar lo que tu cuerpo no necesita. Bonafont. El agua ligera. ¡Buenza! 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 Ya soy papá. Y sí, estoy feliz. Pero también estoy muy preocupado. No sé cómo le voy a hacer para pagar su dinero. Estudios. No te preocupes. Con más educación. Empiezas a pagar desde hoy y poco a poco la educación de tus hijos. Más educación. Lo mejor. Lo mejor. Para ti. Hola amigo. ¿Tú qué comes? ¿Cebras? No. ¡Bufalos crujientes! ¡No! ¡Bumbas! ¡No! ¿Qué es? Son bichos. Ah, viscosos pero sabrosos. Presentamos la línea Hakuna Matata de Kenos en cereal y barras de chocolate. Hakuna Matata. ¡Hakuna Matata! Solo por tres días. Lo mejor de nuestra vida. Boda entre Bobin Larios y Niurka. El Cardenal Norberto Rivera habla ante nuestra cámara mientras que el padre que los casó se defiende a capa y espada. Y Gloria Trevi seguirá en la cárcel. Las autoridades le negan el amparo. Estaremos en vivo desde Chihuahua para llevarles todos los detalles. Además, tremenda corretiza pegamos para hablar con Cuauhtémoc Blanco. Enfrentar una demanda en Estados Unidos por agresiones y ya verán cómo reaccionó. Esto y mucho más minutos antes de las seis en la hora de... Hola, soy tu becita. ¿Me podrías regalar unos sweet plates? Seguro. Se acabaron. ¡No tardo! Nueva línea de cereales en bolsa Quaker para niños. ¡Ahem! ¡Listo! ¿Y la leche? La actividad física y la edad se reflejan en las articulaciones. X-Ray. La solución de las molestias de las articulaciones. No solo se convierte en el dolor, reestructura la formación de cartílagos y tendones. Tus articulaciones regresan a la normalidad. X-Ray. Damos una solución con resultados desde la primera semana. A lo largo de la vida, la incontinencia se puede presentar en una de cada cuatro personas. TENA te ayuda a continuar con una vida plena, activa y normal. TENA. Una línea completa para cada nivel de incontinencia. Te ofrece control de olor, comodidad y máxima absorción. TENA. La solución para vivir tranquilo y seguro. Al final de mi embarazo, leí mucho sobre la alimentación del bebé y lo importante que son para el desarrollo físico y mental, las vitaminas, el hierro, el ácido fólico, zinc. Por eso decidí darle las etapas Gerber, que están fortificadas. Mírala. No es una belleza. Gerber crece con tu bebé. Si quieres llegar al corazón, regala Bonobon. Bonobon, un fino chocolate relleno con una suave crema de cacahuate y crocante olea. Bonobon, una nueva sensación en chocolates. Así de refrescante es el nuevo 7-Up. Pruébalo. 7-Up, piensa claro. Adolfo luchará por el amor de Matilde, aunque su madre se oponga. ¿Cómo se atreve a presentarse en esta casa? Augusta y Humberto prefieren a Manuel, porque ambicionan la fortuna que heredó. Acompaña a Matilde a descubrir el amor real. Lunes a viernes 5 de la tarde. Este es el mundo de Rey. Mírala. ¡Feliz cumpleaños! Un mundo sencillo. En Milde. Él lo llena de música y amor. Y este es el mundo de Isabela. Bueno. Si así vas a ir. Que te vaya bien, no llegues tarde. Un mundo de lujos. Superficial. Isabela, Isabela, Isabela. Isabela. Ella lo llena con su corazón. No me tardan nada, ¿sí? Solo el amor puede vencer las barreras de dos mundos. Soñarás. Gran estreno. Lo nuevo en Nissan es CREDI Nissan, que tiene las mejores oportunidades para que ahora sí estrenes un auto. Por ejemplo, llévate un Nissan Platina con mensualidades de 1,785 pesos. O con un enganche desde 14,880 pesos. Además, a crédito o de contado, te regalamos un seguro de cobertura amplia por un año. Nissan. Viva Kit presenta la primera promoción interactiva en México. Es muy fácil. Recarga con tarjetas de 150 pesos o más. Marca un número del cero al nueve. Y puedes llevarte un regalo al instante. Con Viva, llévate miles de regalos al instante. El doble de tiempo aire. Habla gratis toda la vida. Y participa en los concursos de tres autos. Uno de cada diez tiene regalo. Viva, Viva. Aganas, garas. Viva, Viva y Quadra más. Viva, Viva y Quadra, más. ¿Pensaste en rico y sano? Maruchan, la comida en caliente Voy por agua, te veo bajo ¿Expuesta? Para nada Llegó Secret Renown, que te permite sentirte fresca todo el día Gracias a su máxima protección ¿Vienes con alguien? ¿Sí? Contigo Secret Renown, el secreto de tu protección Tú eres especial Diferente a los demás Y te gusta tomar tus propias decisiones En Yusacé lo sabemos Por eso hemos creado los nuevos planes a tu medida Que son como tú, únicos Con ellos tú escoges los servicios que realmente necesitas Y recibes el mejor precio por minuto No dejes que nadie decida por ti Los nuevos planes a tu medida de Yusacel Son ni más ni menos lo que tú necesitas En Yusacel pensamos en ti Despídete de tu papel Alguien ocupará su lugar para siempre El totalmente nuevo El totalmente nuevo Kleenex Cotonel Ahora con una suavidad natural como la del algodón Y con aloe vera para darte máxima suavidad Y con más hojas dobles Y con más hojas dobles Después de Kleenex Cotonel Nada es igual Come bien Hay cosas que una mamá siempre sabe Como lo mucho que a ellos les gusta El delicioso sabor a fruta natural de tang Por eso siempre estoy tranquila Ya que no hay nada mejor que una jarra llena de tang Una mamá siempre sabe Hija del jardinero ¿Cómo es posible que no me des un poquito de valor? Esta vez Carlos Eduardo le puso un alto a Jennifer Yo te vi besándote con otro hombre Y Luisa Fernanda explotó contra Alfredo ¡Déjate hacerte la víctima! ¡Y déjate y chataquearme! ¡Ya va, Alfredo! La hija del jardinero Ocho de la noche Azteca trece Imagen de nuestro México ¿Virías que hay algo que me hace sentir tan natural Que ni siquiera se nota cuando estoy en mis días? Pues créelo Es la nueva Cotex Control La única que combina los dos mejores ingredientes naturales El aloe vera que mantiene mi piel fresca Y la manzanilla que neutraliza los olores ¿Y es tan absorbente? ¡Pruébala! Con Cotex Control solo tú lo sabes Te presentamos el radicalmente nuevo Cheve y C2 Definitivamente el auto más grande de México Cheve y C2 siempre contigo Voy a ayudar a bajar de peso hasta 5 kilos en dos días Que es algo impresionante Sin embargo yo lo utilizo para mantenerme No solo para una sesión de fotos o para una escena de novela Sino esporádicamente también es sano liberar toxinas de tu cuerpo Solo Astro Diet te ofrece el secreto de las estrellas Baja hasta 5 kilos en tan solo dos días Astro Diet es el perfecto detonante para bajar de peso Y el único creado para ver resultados inmediatamente sin rebote No compres imitaciones Cuida tu salud Usa Astro Diet Alejandro está en Guadalajara Y siempre está en contacto con su socio Carlos en Tijuana Carlos habla todos los días con su esposa en México Ellos diseñaron su propio plan Con los planes a tu medida Yusacel Contrataron familia Yusacel Y pueden hablar con 5 celulares Yusacel En todo el país gratis Los planes a tu medida Yusacel Son ni más ni menos lo que tú necesitas En Yusacel pensamos en ti Un consejo Para lucir un color admirable Protégelo al máximo Con Inmedia Excellence Creme de L'Oreal Es una crema única que protege tu cabello Y le da un color envidiable Lleno de vida Sin una sola cana Vivir sin Inmedia Excellence Imposible Inmedia Excellence Creme de L'Oreal Porque tú lo vales Gracias a ti Podemos empezar a rescatar El bosque de Chapultepec La suma total es por 14 millones 135 millones Con este dinero Se va a rescatar El 30% de los árboles de la primera sección Se va a revivir El jardín de la tercera edad Y se va a crear un vivero nuevo ¡Gracias! Fundación Azteca Y Fundación Telmex Durante el 2004 En TV Azteca Vivirás la emoción De los mejores eventos deportivos Y se llevaremos en exclusiva Toda la temporada de la NBA El mejor básquetbol del planeta Incluyendo el juego de estrellas Los play-offs y la gran final La emoción sin límite del deporte Estará en el 2004 Solo en TV Azteca ¿Sabes quién está de regreso? Yair El ídolo de México Con su voz Ha conquistado el mundo Su éxito ha llegado a América Latina y Asia Su fuerza Te ha contagiado Y muy pronto Soñarás con él Espéralo Diamantes Ponlos en tus labios Watershine Diamonds De Maybelline New York Su fórmula hidratante Con Diamonds Reflex Le da a tus labios Un efecto mojado Y destellos de diamantes Toda una lluvia de diamantes Sobre sus labios Watershine Diamonds De Maybelline New York Está en ti Está en Maybelline En ese momento Me vino así como un flash Wow Flash Me vino la idea Tu bebé ya quiere ser niña grande Pero sigue siendo una bebé Motívala en su desarrollo Con los nuevos Huggies Pull-Ups Vámonos Huggies Pull-Ups Son los únicos calzoncitos Súper delgados Y absorbentes Con nuevos laterales Abrefácil Y ahora Con la magia de princesas Sin duda Tu bebé sentirá Que usa verdadera Ropita interior Motívala en su desarrollo Con Huggies Pull-Ups Y Huggies Banco Azteca Te presenta a El más efectivo Es Max de Credimax efectivo Que te da tu crédito personal Hasta diez mil quinientos En efectivo Para un imprevisto Para pintar la casa Max de Credimax efectivo Cuenta con nosotros Ven por tu Credimax efectivo A Banco Azteca Si las señales de resequedad De tu piel Viven persiguiéndote Tu problema termina aquí Dove Nutri Care Para piel seca Con vitamina E Y bioactivos Tu piel sin señales De resequedad Todo el día Viva Kit Presenta la primera Promoción interactiva En México Es muy fácil Recarga con tarjetas De ciento cincuenta pesos O más Marca un número Del cero al nueve Y puedes llevarte Un regalo al instante Con Viva Llévate miles de regalos Al instante El doble de tiempo aire Habla gratis Toda la vida Y participa En los concursos De tres autos Uno de cada diez Tiene regalo Viva Viva A las ganas Viva Kit Y almendras rebanadas Y deliciosas bolitas De almendras Nueces y miel Todo en un solo cereal Esto no se detendrá Un clúster de Nestlé Una combinación Con sabor irresistible Te presento Lo más avanzado De Vileda Su nuevo MicroMob Con doble acción Da limpieza profunda Sí, limpieza profunda También superabsorbencia Su nueva Microfibra Plus Talla Y limpia mejor Mira Incluso las manchas Más pegadas MicroMob Arranca la mugre Y sus tiras Superabsorbentes Secan más Y más rápido Y mugre y polvo Se quedan en el cubo Nuevo MicroMob Vileda Con doble acción Doblemente superior Es tiempo de hacer Tus sueños realidad Por eso tenemos para ti Un concurso De película Llama al 01900 849 8777 Y gánate 300 mil pesos Con una sola llamada Todas tus llamadas Participan El concurso se llevará a cabo Durante la entrega del Oscar Este 29 de febrero Siente Azteca 7 ¿Verdías que hay algo Que me hace sentir tan natural Que ni siquiera se nota Cuando estoy en mis días? Pues créelo Es la nueva Cotex Control La única que combina Los dos mejores ingredientes naturales El aloe vera Que mantiene mi piel fresca Y la manzanilla Que neutraliza los olores ¿Y es tan absorbente? Pruébala Con Cotex Control Solo tú lo sabes Hemos comprobado en cada rincón de la república Que cuando alguien come pan dulce bimbo Lo hace acompañado Acompáñalo con leche Todo lo nutritivo de la leche En pan dulce bimbo El dulce sabor de la energía Un día con 300 mil pesos Porque tenemos dos concursos Uno por 100 mil pesos Y otro por 200 mil pesos En el que se puede llevar 300 mil pesos Para pagar ese coche Que todavía no lo deja dormir Así es En esta entrega de los Oscars Se los puede llevar 019008498777 Marque ahora Nibaba Millionaire Esa presota Se va a llevar la tía Toña Falta mucho ¿A quién busca? Pues a la tía Toña No niño Se acaba de cambiar Se regresó a Monterrey Cuando cambies de casa Avísale al IFE En cualquier módulo de tu entidad Y tómate la foto En la primera visita Tu credencial para votar Es la llave de la democracia IFE Oiga mister Estamos buscando una dirección ¿Cómo no? Mira A la izquierda está La escuela de leyes Te metes Uno Dos Tres Años Pero Si encuentras un buen trabajo Te sales Luego Te casas Ya entendimos Pero vamos a otro lado Gracias Tú decides el camino Jebro le cosa Siempre contigo Paloma San Basilio En México Del 24 al 26 de febrero TV Azteca Te da la bienvenida Conocí a Lolita Cuando éramos chicas Queríamos ser grandes Íbamos juntas por la vida Un día el juego se acabó Se clavó en la marihuana Y la perdí Porque no hice nada Por evitar No pierdas a tus amigos Habla con ellos Vive sin drogas Fundación Azteca El momento El momento se acerca Y Hollywood se está preparando Para la gran noche Siente el ambiente Que se vive A tan solo unos días De la ceremonia Previo al Oscar Este viernes 11.30 de la noche Siente Azteca 7 Interceramic Es innovación y calidad Interceramic Es servicio Y ahora Interceramic También es precio Interceramic te ofrece Una gran variedad De opciones y estilos Sea cual sea tu presupuesto Recuerda Interceramic Tiene precios para todos Interceramic Simplemente Lo mejor El estreñimiento No te deja Conservar la línea Prueba el nuevo Yogurt Nestlé Svelte con lactofibras El único 0% grasa Con fibras solubles Que ayudan a mejorar Tu digestión Limpiando el paso intestinal Libérate de obstáculos Nuevo yogurt Nestlé Svelte con lactofibras Destapa tu belleza Directivir No inventamos el hilo negro Pero si una mejor forma de cuidarlo Nuevo suavitel colores oscuros El suavizante de telas Que mantiene la ropa oscura Como nueva Lavada tras lavada Con un aroma Que te encantará Nuevo suavitel colores oscuros Suave cuidado Para la ropa oscura Estimados doctores Les habla su amiga Joana Benedict Para pedirles de favor Que piensen en lo siguiente Si ustedes recetan Medicamentos nacionales De altísima calidad Como los que vende Farmacias similares Al ayudar a sus pacientes A gastar menos Ustedes tendrán Más pacientes Y les irá mejor Por lo tanto Ayuden mucho Y ganen más No estoy equivocado Pero con mucho gusto jefecito Ahora vas a querer hablar más Si tienes un plan telcel Puedes llamar a los más de 24 millones de números telcel Por solo un peso al minuto Ya me colgo Los domingos Todos en casa No te quieres preocupar De que se acabe el papel Nuevo Charmin doble rollo El único con dos rollos en uno Dura dos veces más Para que puedas disfrutar Más suave Más resistente Más largo Doble rollo Charmin Porque no todas las mujeres son iguales Vela presenta Nuevo Velatón Coloración en gel Con el exclusivo tratamiento protector del color Un cuidado específico para el color que tú elijas Color radiante y brillo intenso por más tiempo De Vela ¿Sabes quién está de regreso? Yair El ídolo de México Con su voz Ha conquistado el mundo Su éxito ha llegado a América Latina y Asia Su fuerza Te ha contagiado Y muy pronto Soñarás con él Espéralo En este mundo vive Isabel ¿Qué? ¿Quién es? No sé Lo acabo de conocer y me encanta Oye, tú no te puedes enamorar de un chavo así, ¿verdad? Soñarás Gran estreno este lunes A las 7 Azteca 13 Si había ladrones o gatos feroces o lo que fuera en la cocina No había ningún problema con el botón azul era especial Y a partir de ese botón azul se me ocurrió la idea Diamantes Ponlos en tus labios Watershine Diamonds de Maybelline New York Su forma Dance con Diamonds Reflex Le da a tus labios un efecto mojado y destellos de diamantes Toda una lluvia de diamantes sobre sus labios Watershine Diamonds de Maybelline New York Está en ti Está en Maybelline No, estoy equivocado Pero con mucho gusto, jefecito Ahora vas a querer hablar más Si tienes un plan Telcel Puedes llamar a los más de 24 millones de números Telcel Por solo un peso al minuto Chin, ya me colgó Más rápida y eficaz contra la gripa Es la fórmula de alirio multisíntomas de Tafsín Efervescente Má, ¿te ayudó? Llévate tú esta Cuando le das nido Se nota Porque ha crecido con toda la nutrición de una leche 100% pura de vaca Que lo alimente integralmente Nido La leche que ayuda al crecimiento ¿Perdiste el color brillante del primer día? Es tiempo de algo nuevo ¡Tadam! Nuevo Preferences Brillo Prolongado de L'Oreal Con magnificadores de brillo y cinco semanas de acondicionamiento Castaños más radiantes Rojos resplandecientes y rubios más luminosos Ponlo a prueba Preferences de L'Oreal Paris Color perfecto que no se desvanece y brilla por siempre Porque tú lo vales Actividad física y la edad se reflejan en las articulaciones X-Ray La solución definitiva a las molestias de las articulaciones No solo se concentra en el dolor Reestructura la formación de cartílagos y tendones Tus articulaciones regresan a la normalidad X-Ray Te damos una solución con resultados desde la primera semana Mi papá me enseñaba siempre a levantarme temprano para ayudar en la casa A que ninguna tarea es muy grande para mí Si no fuéramos tan pobres y no hubiera habido esa pelea en el pueblo Mi papá no estaría en la cárcel Gracias al programa de fianzas sociales de Fundación Telmex El papá de Luis, con derecho a la libertad, fue reintegrado a su familia Acciones profundas generan grandes cambios Fundación Telmex Las nuevas servilletas pétalo cambiaron por completo Para seguir siendo tan resistentes Como siempre Pero muchísimo más suaves Que nunca Nuevas servilletas pétalo ¡Morvita! ¡Morvita! Todos las quieren usar Nuevas servilletas pétalo kids Con tus personajes favoritos de Disney Música que da vida a las imágenes Partituras dignas de reconocimiento Trazos, colores, historias Obras maestras de la imaginación Especial de un Oscar de mejor música Y mejor película animal Hoy, 11.30 de la noche Siente la emoción Siente Azteca 7 Buscó a Carlos Eduardo Para amenazarlo Vamos a seguir con nuestros planes Nos vamos a cazar ¿Entienden? Y te lo advierto por última vez Aléjate de Luisa Fernanda Pero a Luisa Fernanda Le contó otra versión No te perdono que haya escorrido a Alfredo de tu casa La hija del jardinero Hoy, 8 de la noche Azteca 13 Imagen de nuestro México Este nuevo lupo Nos acaba de llegar hoy en la mañana Tiene un motor de 1.6 con 100 caballos de fuerza 17 portaobjetos Uno debajo del asiento del conductor Y otros para meter el celular Botellas de agua Monedas Etcétera Porto equipaje amplio Versante Banca trasera deslizable Con respaldo abatible Dirección hidráulica Y rines de aluminio de serie Celular Botellas de agua Monedas Etcétera Banca trasera deslizable Con respaldo abatible Asiento de conductor Con ajuste de altura ¿Sabes todo lo que significa el poder del trigo de tipo? Es el poder para superar todas tus metas El poder para crecer y vivir intensamente El poder para que tú y la vida estén en equilibrio Es el poder que te hace lucir bien y saludable El poder para dar vuelo a tu imaginación Es el poder para mostrar tu fuerza interior Es el poder que te acompaña día con día Bimbo El poder del trigo Les vamos a platicar la nueva promoción de UNEFON Está mejor que nunca Bueno Ahora, en la compra de 300 pesos aire Puedes hablar gratis todas las noches de toda la semana Bueno Y por si fuera poco 50 minutos de llamadas locales gratis durante el día Bueno Y en la compra de 500 pesos aire Te regalamos más minutos Y además puedes hablar gratis todo el fin de semana Bueno, bueno ¿Qué tal, eh? Hola UNEFON te conviene más Así de simple Atrevida Sensual Cúbrete de seducción con el nuevo Kamae Romantic Eh, necesita más toallas No Y tampoco esta Ellos juegan a que no se conocen y llevan 5 años de casados Atrévete a descubrir el aroma del nuevo Kamae Romantic Una nueva fantasía de la colección Kamae El poder de la seducción Relágete y piensa en algo que te haga feliz La exquisita cajeta de un cajetoso Aquello que te motive A comerte Un cajetoso Tu antojo solo se calma con cajetoso El único chocolate relleno con cajeta de verdad Cajetoso Satisfacción A tu antojo Ya no aguanto más He trabajado muchísimo formando miles de parejas Y todo por culpa de Sensao Claro, si toman Sensao, ligan Y por cada ligue Una flecha y otra y otra Ya me vení en los brazos Carnaval y Sensao Sensao y carnaval ¡Basta! O me mandan refuerzos ¡O renuncio! Cuidado con el poder del guaraná de Sensao Liga incontenible Muy diferentes, ¿no? Soñarás Gran estreno este lunes A las 7 Azteca 13 Lo nuevo en Nissan Es Crevi Nissan Que tiene las mejores oportunidades Para que ahora sí estrenes un auto Por ejemplo Llévate un Nissan Platina Con mensualidades de 1785 pesos O con un enganche Desde 14.880 pesos Además a crédito O de contado Te regalamos un seguro De cobertura amplia por un año Nissan ¡Ves a las carreras! En Electra recargamos tu celular de volada y sin cola Con Telcel Al comprar 200 pesos de tiempo aire Recibes 260 Si compras 300 Recibes 450 Y al comprar 500 Recibes 900 Siempre hay promociones exclusivas Nadie vende más barato que Electra A ver Este es más económico Pero se gasta rápido Y este Dicen que hasta 500 platos Ay, si multiplico por las comidas Y divido por Ay, ¿con cuál me quedo? Quédate conmigo Mira, salvo cuesta casi lo mismo que ese Pero cuando ese se acabó y te abandonó Yo sigo contigo ¿Ah, sí? ¿Cuánto más? Varios días más Entonces Me quedo contigo Porque salvo me salvo Hasta de las matemáticas Ya me cansaste Siempre me quieres pregar Ahora yo te cansé No puedo creer las cosas que te has aportado Ya me cansé ¡Lárgate! Y date cuenta por qué estás tan mal Márcale ese camino Axe Desodorante para todo el cuerpo Hoy más que nunca Viva Kit Te ofrece la mejor cobertura nacional Y a solo un peso al minuto Cámbiate a Viva Kit La mejor cobertura nacional Y a solo un peso al minuto Y en tus largas distancias Todo México y Estados Unidos A solo dos pesos al minuto Viva Kit Te da más Mira, fíjate Pásame la caja Tu bebé sabe cuánto lo quieres Porque lo proteges con Quinteso Adelastic Que ahora tiene nuevas cintas reajustables Con Microhook Que siempre pegan Además de ser el pañal que absorbe más líquidos más rápido Y el más seca y suave Con Clean Bebeso Adelastic Y ahora con aloe Vitamina E Y manzanilla Protección natural total Clean Bebeso Adelastic Este 29 de febrero Espera lo inusual Espera lo inesperado Es la noche del Oscar Cualquier cosa puede pasar Siente la emoción de la 76ta entrega del Oscar Domingo 29 de febrero 6.30 de la tarde Siente Azteca 7 Cuida tu cuerpo Dale placer Vitaline 0% grasa 0% azúcar El más rico Vitaline Cuídate Disfrútalo Siéntete cada día mejor Luis Ve por Anet Anet Ahí suena Ya voy Me estoy cambiando Con Antigripal te sigue durmiendo Mejor toma Sensivite Que alivia la gripe sin dormirte Seguro y efectivo para toda la familia Sensivite Alivia la gripe sin sueño Si las señales de resequedad de tu piel Viven persiguiéndote Tu problema termina aquí Dove Nutri Care para piel seca Con vitamina E y bioactivos Tu piel sin señales de resequedad Todo el día No, estoy equivocado Pero con mucho gusto jefecito No, mamá Ahora vas a querer hablar más Si tienes un plan Telcel Puedes llamar a los más de 24 millones de números Telcel Por solo un peso al minuto Chin, ya me colgó En el China Flix hay un cupón 2x1 para Cinépolis 2x1, vamos, ¿no? Solo van dos ¿Qué no? Estoy yo Pero ¿cómo vas a saber que yo soy yo? Y no soy él Tú me invitaste Fui yo Fue él Cupones 2x1 para Cinépolis Búscalos en estos deliciosos cereales Nestlé ¿Sabías que más de 55 millones de mexicanos padecen trastornos digestivos? Digestive Health es el único producto 100% natural Que te ayuda a limpiar profundamente tus intestinos A nutrirlos y fortalecerlos Y a disolver los alimentos para que tu cuerpo los aproveche Evita los problemas de sobrepeso, estreñimiento, inflamación y gases con Digestive Health Efectivo y sin consecuencias Digestive Health es único No aceptes imitaciones Identificalo por su caja amarilla De venta en Sanborns Admítelo Cada segundo de tu vida Es un momento nevada Juega al pócar de tarjetas Santander Serfín Solo checa el número de autorización de tu voucher Con Quintilla te llevas el doble de tu compra Y con pócar te ganas el 25% Pócar Quintilla Juega y gana con las tarjetas de crédito Santander Serfín Chere, ¿esa canción para quién es? Para Isabela Isabela, ¿qué sientes cuando te canta Ré? Siento que el amor existe Solo el amor puede vencer las barreras de dos mundos Soñarás Ventaneando te recomienda que este sábado te despiertes muy tempranito Con Daniel, Pedro, Anette e Ingrid Y empieces el día con la mejor programación de Azteca 13 A las 12 del día, Sandra Chahín te trae el mejor y único top ten en español A la 1 de la tarde, baila el ritmo de Mónica Cruz y hit popular 2 de la tarde, la mejor información en hecho sábado 5 de la tarde, lo mejor del fútbol 8 de la noche, lo que callamos las mujeres 9 de la noche, la mejor investigación periodística solo te la puede dar el ojo del huracán 10 de la noche, pon a prueba tus conocimientos en el rival más débil 11 de la noche, con un nudo en la garganta La mejor programación, solo por Azteca 13 La mejor programación, solo por Azteca 13